Un aparatoso accidente se produjo en la tarde de este jueves entre un camión volteo y una patana cargada de varillas. El hecho se produjo en la comunidad de Honduras, en la carretera San Francisco de Macorís, Las Guaranas. El chofer del camión volteo ofrece su versión del hecho. El accidente sucedió, yo venía a reducir la velocidad como puede observar la señal de tránsito, reductor de velocidad. Yo estaba camino a mitad del puente y el contrario venía a una velocidad muy exagerada, ¿me entiendes? No le dio tiempo cuando se parece que se asustó. Yo puse reversa como pude, como iba a una velocidad baja, vené, me dio tiempo poner reversa, venía dando reversa rápido y él como quiera perdió el control y se retrayó. Entonces tú vienes porque estuvieras nomás, venía muy rápido. Sí, yo venía a mi derecho, venía muy rápido bajando. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.